¡Ey! Pero ¿qué pasa chavales? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Yo bien, ¿no? Acabo de volver de vacaciones aunque vosotros no os habéis dado ni cuenta porque dejé vídeos preparados Pero llevo prácticamente un mes sin grabar y estoy un poco desentrenado Pero como me dijo una vez mi abuelo, el desentreno se soluciona con entreno En verdad mi abuelo nunca me dijo eso, pero bueno, ha quedado bien, ¿no? Es la meca de la irreverencia Está muy bien esto de inventarte cosas que supuestamente dijo tu abuelo, ¿no? Es que una vez mi abuelo me dijo que fumar porros es sano, ¿no? Claro, y tú empiezas ahí a fumar, claro, te lo inventas, ¿no? Tu abuelo no te dijo nunca nada, es más, ni te quería tu abuelo Tú estás en una cena con amigos y dices, mi abuelo me dijo una vez que erais todos gilipollas Y esta gente no puede demostrar que eso es mentira Con lo cual salen de allí pensando, pues en verdad a lo mejor soy gilipollas ¿Cómo vas a cuestionar lo que diga una persona de 80 años? No puedes, una persona de 80 años es superior a ti, sabe mucho más de la vida Con lo cual, si te dice que eres gilipollas, es que lo eres, amigo Bueno, vamos al tema que hoy viene la cosa cargadita ¿Qué ha pasado en Youtube durante mi ausencia? ¿Qué ha pasado en verano? Bueno, pues que ha hecho calor, ¿no? Es lo que tiene el verano, que hace calor Pero aparte de esto, he estado mirando por Youtube a ver si este verano ha habido alguna moda, ¿no? Ha habido algún movimiento en Youtube que valga la pena comentar Y sí, sí lo ha habido Este ha sido el verano de las cajas de la Deep Web Y seguramente me sigue mucha gente que vive en Mordor, vive a las afueras de Mordor Y no se entera de nada y no sabe ni lo que es la Deep Web ni las cajas Yo te lo voy a explicar muy rápido Para empezar, ¿qué es la Deep Web? Bueno, os lo voy a explicar aquí en un idioma de calle para que me entendáis La Deep Web es otro internet, tú conoces este internet, ¿no? Que entras en Google, en Youtube, en Facebook a darle like ahí a la Jenny Pues hay otro internet más profundo, más oscuro Es un internet donde hay muchas cosas ilegales, ¿no? Venta de armas, drogas, etc. Y no sólo venta de cosas, en la Deep Web muchas veces se ha dado el caso de que asesinos han puesto las fotos de sus asesinatos O bueno, es un lugar que a mí realmente no me apetece mucho visitar Ahora que más o menos ya sabes lo que es la Deep Web, ¿qué son las cajas de la Deep Web? Pues bien, se dio el caso de un chico que entró en la Deep Web y encontró un lugar, una página, donde vendían cajas misteriosas Tú pagas una cantidad de dinero, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000 dólares Y te envían una caja en la cual tú no sabes lo que hay ¿Qué suele haber en esas cajas? Bueno, estamos hablando de la Deep Web Evidentemente al abrir la caja no va a salir un unicornio y te va a dar un beso Probablemente en esas cajas habrá cosas más oscuras Se ha dado el caso de youtubers que supuestamente, y digo supuestamente porque aquí está la cuestión del vídeo Que supuestamente han comprado casas de la Deep Web y se han encontrado, pues bueno, pues carne humana Vídeos de personas secuestradas, dientes, todo tipo de cosas desagradables Para empezar debo decir que hay que tener los huevos muy gordos, pero, pero muy gordos y pegados al culo Para dar tu dirección en la Deep Web, ¿no? La verdad, en plan, venga, esta es mi casa, envíame lo que quieras A mí me daría miedo ¿Y por qué estoy haciendo este vídeo? te preguntarás Pues bien, resulta que después de varios casos de personas que han pedido cajas supuestamente Hay youtubers que han visto el vídeo y han dicho, coño Pero, no hace falta pedirla, yo cojo una caja, meto cosas raras, digo que lo he comprado en la Deep Web Y venga, visititas, vámonos, vámonos, vámonos Y de eso vengo a hablar yo, de esos youtubers que no han comprado una caja en la Deep Web Simplemente han cogido una caja, han metido ahí cosas raras y han subido un vídeo Diciéndole a la gente que la han comprado en la Deep Web Me parto los cojones Aviso que la mayoría de vídeos que voy a enseñar pertenecen a youtubers grandes Es curioso porque la mayoría de personas que han subido este tipo de vídeos son youtubers grandes Pero bueno, no por ser un youtuber grande te vas a librar de la furia de los zumitos Empezamos con un youtuber que tiene 3 millones de suscriptores Que dice haber comprado una caja de la Deep Web por 2.000 dólares Supone que el repartidor vino cuando no estabas Si Y como estaba en Sevilla tampoco estaba Ajá Me dijo que la tiró y en teoría es eso ¿Ves la bolsa esa de ahí? ¿Eso de ahí? En teoría es eso Se supone que lo tiró desde fuera Porque como no había nadie pues evidentemente lo pudimos abrir Empezamos de puta madre Lo más normal del mundo Que vaya el repartidor a tu casa a entregarte un paquete Timbra Y como no hay nadie ¿Qué hace? Pues lo lanza por encima de la valla y lo tira a tu jardín Venga hombre Imagínate que no es una caja de la Deep Web Que tú has pedido yo que sé algo de cristal Unas tazas A tomar por culo las tazas Envío completamente anónimo ¿no? Huele raro Y fuera porque si lo metemos en la casa y es una bomba Un dato importante es que los pedidos de la Deep Web no vienen desde España Vienen de otros países bastante lejanos Me estás diciendo de verdad que te han enviado un paquete de Estados Unidos por ejemplo Ha cruzado medio mundo en una bolsa de basura el paquete Y está perfecta la bolsa de basura Está perfecta No te lo crees ni tú amigo mío ¿Qué pasa? Vale Escúchame, está asomando por aquí un papel ¿eh? ¿Qué cojones? Es un papel que acabas de tocar y está totalmente manchado Y no sé de qué está manchado ¿eh? Sácalo, sácalo, sácalo la bolsa Me encanta que les haya llegado un paquete a casa cuando en ningún momento ni en la bolsa ni en la caja Hay ningún tipo de etiqueta con la dirección Es... es fantástico Una dosis No, ni de puta coña ¿Qué cojones tío? ¿Qué es esto? Eh... yo solo voy a tocar ¿eh? Yo solo voy a tocar ¿eh? Nacho ¿qué estás haciendo? Estás colgado ¿Hay guantes en casa? Tira para arriba Una camisa... parece una camisa... a ver... joder chaval Les ha llegado a casa una camisa llena de sangre No, esto tiene que ser... esto tiene que ser coña ¿Pero esto es real? O sea, esto... Espero... espero que no porque... ¿Esto es real? ¡Hombre! pues evidentemente que no es real porque vosotros habéis hecho esa mierda de caja Habéis cogido una camisa blanca y la habéis manchado ahí de algo rojo Es que me cago en la hostia Me encanta que la sangre de la camisa es roja Pero roja... roja... hasta decir... ¡Uh! ¡Qué roja eres! La sangre cuando pasan unas horas se empieza a volver como granate Y más de un pedido que viene de vete a saber dónde Han pasado días ¡No puede tener ese color la sangre! Os lo podríais haber currado un poquito más la verdad Porque digo yo que ya que vas a falsificar algo Coño pues hazlo bien, curratelo un poco más No, una camisa, una gota de sangre ¡Uh! ¡Uh! ¡Tengo miedo! Vamos con otro youtuber que a este lo conozco Es bastante majete el chaval pero nunca me dejará de sorprender 6.800 dólares la caja tío Muchos estaréis diciendo en Twitter te va a gastar 6.800 dólares en una caja Ya es por curiosidad chaval que puede traer esto para que cueste tan caro Es que no lo entiendo Va a comprar una caja por 6.800 dólares Mira yo te digo una cosa Yo me gasto 6.800 dólares en una caja Y lo mínimo que espero es que de la caja salga Eminem Y me rapeé un poco Es lo mínimo que espero Pero teniendo en cuenta que la caja es de la Deep Web Yo como mínimo Yo espero un cadáver Pero entero eh 6.800 dólares es un cadáver enterito ahí Pero bien puesto He pagado 6.800 dólares Nada de dientes ni una oreja No, no, a mi el cadáver entero Luego cuando abra la caja y vea el cadáver Me voy a desmayar y pillaré un shock de por vida Pero lo he pagado Con lo cual dámelo ¿Y esto que es? ¿Esto que es tío? Esto es un colgante pero bastante raro Le han enviado un collar que perfectamente en un bazar chino puede costar 20 céntimos Vamos bien de momento Esto es una broma Esto es una broma ¿Un spinner tío? Un spinner Un spinner También le han enviado El que te ha hecho esta caja es un troll de cojones Porque se ha ido un bazar chino a comprar 4 mierdas Y te ha cobrado 6.800 dólares De la virgen Osea un pin no Esto se suele poner la ropa Esto antiguo que se solía poner la ropa de adorno De la virgen Es una virgen tío Un pin de una virgen Mira con lo que te ha costado la caja Lo mínimo que espero es que ese pin lo llevara en una camisa Vamos Jesucristo Algo más Guau tío que asco por dios Por lo visto en la caja hay algo muy desagradable ¿no? Que huele como vamos el lavabo del mismísimo infierno Y solo le ha venido el olor cuando ha retirado el papel ¿vale? Mientras estaba cogiendo las otras cosas no olía nada Pero ha retirado el papel y sale todo el olor Bueno pues trae un condón o un preservativo Dios tío que asco que coño es eso Evidentemente la caja la has hecho tú Pero imaginemos que me estoy equivocando y realmente la has comprado Pues estamos ante el vendedor más troll de todos los tiempos Porque por 6.800 dólares te ha enviado un spinner Un collar más feo que pegarle a un abuelo El pin de una virgen Y además un preservativo en el cual el vendedor se ha escurrido ahí a base de bien Creo que esto estará hecho para asustar No estoy muy seguro de ello pero... Hombre evidentemente si alguien por correo te envía un cuchillo lleno de sangre Es para asustarte no creo que sea para darte una alegría Y tampoco nos podemos olvidar de nuestro amigo Ninchiboy que... Vamos a verlo mejor Me gusta mucho que el vídeo de Ninchiboy se titula Nunca abras una caja misteriosa de la Deep Web Y el que hace en el vídeo abrir una caja misteriosa de la Deep Web ¡Qué mal! ¡Uff! ¡Uff! Ninchiboy, amigo, tú sabes que yo te respeto Pero... pero esa alcada no se la cree nadie, ¿eh? Es levantar un poco la tapa y... ¡Woo! ¡Woo! Eso... La caja huele igual que una discoteca de menores de edad, ¿no? Huele... Huele fuerte la caja Vamos a ver qué es lo que pasa Porque es que parece que haya mierda dentro Huele a mierda, tío Tiene marcas ahí Creo que es mierda seca, chicos ¡Woo! ¡Tío, qué asco! ¡Dios! ¿En serio, joder? ¡Qué asco, tío! Tiene mierda ahí ¡Está llena de mierda, joder! Por lo visto a Ninchiboy no le han enviado una mierda de caja, no Le han enviado una caja de mierda Porque literalmente el vendedor se ha puesto así encima de la caja Y ha plantado ahí un buen truño para Ninchiboy Vale, soy, o sea, soy un subnormal Porque las cosas venían en bolsitas, estaban llenas de mierda Así que, no sé, mi reacción ha sido meterlas en la bañera para lavarlas Y que las veáis limpias Pero ha sido un gran error Porque se ha empezado a manchar todo más Se ha quedado la bañera, o sea, llena de mierda, tío Da muchísimo asco Por lo visto, todas las bolsitas que venían dentro de la caja Estaban llenas de mierda Pero no de mierda de suciedad, no De caca, ¿vale? De... Mierda anal, ¿vale? Y lo que ha hecho es lavarlo en la bañera de su casa Y se ve que... Toda la bañera se le ha llenado de mierda Ya verás cuando la madre diga Bueno, me voy a pegar una ducha Y diga Hostia, ¿qué ha pasado aquí, no? Alguien se ha cagado en la bañera Quizás lo que más me llama la atención Yo pensaba que eran unos calzoncillos Y que por eso había caca Porque estaban cagados Pero es como... Es una gorra, pero muy pequeña Como la gorra de un niño pequeño o de un bebé La gorra de un niño puede ser Pero la gorra de un bebé Menuda cabeza tiene el bebé, ¿eh? Ese bebé ha nacido con... Va a ser listo Eau de toilette Es colonia De mujer Muy antigua, parece Bueno, no está mal El vendedor se caga Y luego te pone una colonia, ¿no? Pues oye, al menos da soluciones Voy a dejar el vídeo aquí Porque me está quedando muy largo No sin antes dar un pequeño mensaje Yo evidentemente este vídeo me lo he tomado a broma Como todos los vídeos que hago, ¿no? Porque me gusta tomarme la vida un poco a broma Evidentemente todos estos vídeos que hemos visto son falsos Están hechos, pues... Para entretener, quiero pensar El problema es que mucha gente ve estos vídeos Y pueden llegar a pensar Hostia, qué guapo, ¿no? Esto voy a entrar yo también en la Deep Web Y me voy a comprar tres cajas Incluso un niño para entrar en la Deep Web No hay que ser ingeniero náutico Puede entrar prácticamente cualquiera Y creo que está bien decir que es un lugar En el que... No hay que entrar Si eres mayor y entras Pues allá tú, ¿no? Pero sobre todo Si eres un niño No deberías entrar ahí Y creo que en estos vídeos Habría que dejar constancia de esto Pues hasta aquí el vídeo de hoy Me ha faltado mucho material por comentar Porque el vídeo se me ha hecho muy largo Si os gustaría que de aquí un tiempo hiciera una segunda parte Déjate un like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!